Música 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 Ay, al soler los tambores Esa negra es amaña Y al solarte la caña Va mirando sus amores Esa es la negra soledad Ay, al solero se me conviene Ay, al solera zaragulla de caramba Y al solero es una negra Y al solero es una negra Esa negra soledad Con la pollera colorada Con la pollera Con la pollera amarga y colorada Con soledad Y yo me vuelvo a soledad Con la pollera colorada ¡Apa! ¡Dua! ¡Ey! ¡Catalina, Catalina! ¡Ey! 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 ¡Apa! ¡Ey! 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 Colombia es tierra querida, hino de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, hino de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tú sueles sonores y hoy es un canto que da vida Tú sueles sonores y hoy es un canto que da vida Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré A tu carta querida yo te cantaré Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida ¡Gracias!